Nos vestimos de fiesta para la próxima presentación de moda. Diseños cortos y largos toman forma en esta propuesta integral que Estela y Lourdes ofrecen para noches de fiesta en las que la elegancia y el glamour se integran a la silueta femenina como complemento necesario. En imágenes Vivian Breguins luciendo un diseño corto de chantun abullonado en un diseño muy original en tonalidad rosa sublimado. Con bustier trabajado íntegramente en escamas al tono, los accesorios sostentan piedras aurora boreal en colores fucsias y verdes. En los pies, sandalias con plataforma boca de pez sencillamente únicas. Vemos ahora a Verónica Breguins desfilando un vestido largo en textura de gas aplizada color obispo. Lo vemos en detalle. Falda cortada en dos capas que puede transformarse en un diseño corto. El bustier está trabajado en rosas rococó con aplicaciones de cristales que se repiten en el shawl. Los accesorios de strass son buenos complementos al igual que los estiletos de encaje, glitter y pasamanería. Para brillar en la noche es este vestido corto totalmente recamado en lentejuelas redondas y cuadradas plateadas en el que se luce el bustier de microtool con bordados de piedras y cristales. Los accesorios exhiben texturas de piedras y extras plateados. En los pies, estiletos al tono recubiertos de escarcha. En la pasada final, un diseño strapless muy señorial. Las faldas de seda aplizada en una tonalidad ideal para una noche distinguida. El bustier está trabajado artesanalmente con fantasías de hojas superpuestas y bordados de cristal de roca que se repiten en los accesorios, además de strass. En los pies, sandalias de gamusa con tacos Oxford de escarcha. El peinado es de Mabel, el maquillaje de Romina, ambas del staff de divas, a quienes agradecemos y como último detalle contarles que reciben todas las tarjetas, algunas con promociones excepcionales. El peinado es de Mabel, el maquillaje de Romina. El peinado es de Mabel.